al director Gonzalo con COVID por favor vamos a hacer algo distinto esta noche con los dos temas con el director y vos por favor vamos a quitar el foro pasos muchachos el foro felicidad, felicidad todos muchas gracias si ustedes no saben hoy las caras son muy bonitas mientras estamos haciendo nuestras canciones esta canción es una de mis favoritas también el concurso de mi padre el 7 Jorge González al competidor yo conmigo la canción del marido de mi hija de mi hija del marido ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso!!!! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡McCultural! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡ bloody la profesora! Muchas gracias a la técnica. ¿Cómo está? ¿No? ¡Bien! 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 Gracias a todos los que me han hecho el primer día... ...porque le damos... ...todo al cliente lo tiene... ...con su cultura... Gracias. Gracias a ti bastante. Gracias a todos. Gracias compadre. ¡Ahhh!